Cuando pienso en ti Mi tristeza crece Tu recuerdo hiere mi corazón Y quisiera verte Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Cuando te veré otra vez Mi vida cuando Las son noches imposibles Sin tu calor Cuando te veré otra vez Mi vida cuando Son las noches imposibles Soñándote a verte Ven, ven Mi amor Ven a alegrar mi vida Ven, ven Mi amor Son las noches imposibles Solo ya no puedo más Es ausencia la razón Es porque te necesito Mi amor Mi amor Cuando te veré otra vez Cuando te veré otra vez Mi vida cuando Son las noches imposibles Son las noches imposibles Soñándote a verte Ven, ven Mi amor Ven, ven Mi amor Ven, ven Mi amor Ven, ven Mi amor Ven a alegrar Ven a alegrar mi vida Ven Ven porque te necesito Ven a alegrar mi vida Ven a alegrar mi vida Hoy Hoy que no estás aquí Que difícil es Sin ti Tengo miedo Eres Eres Tú mi lucero Mi gran ilusión Eres tú La mujer Que quiero Sabes bien Sabes bien que yo Vivo enamorado de ti Y tú Tú eres la culpable Que mi corazón Esté sufriendo así Y Le pido A Dios Que nunca aborre De tu memoria Mi amor Y que con mi prendas Ay Cuanto Te amo Hoy Hoy que no estás Todo parece Tan diferente Y no No encuentro nada 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 Que dé consuelo A este Pobre Corazón He sufrido tu ausencia Y te he extrañado Mil noches Mil noches Tengo O Te he extrañados Tengo Te he extrañado Tengo En esos Te he extrañado Tengo Todo parece tan diferente y no, no encuentro nada, nada, nada que dé consuelo a este Pobre corazón, sabes bien que yo, vivo enamorado de ti Esta noche no, no quiero pensar en ti Y mañana, trataré de sobrevivir Escucharé la voz, que me dice, que ya te olvidé No verás una lágrima mía llorar más por ti Dejaré tus recuerdos por ahí Y después, Dios dirá No verás una lágrima mía llorar Ni mis labios, tu nombre gritar Solo haré para ti esta, tu última canción Y será la última noche que te quiera La última noche que te brinde Juro que te olvidaré Y seré más feliz que tú Y no, no podrás nunca olvidarme Querí ver En el rostro de tu alma Un inmenso amor Pero Pero Me equivoqué Sueño fue Después de tantas noches de amor Nada Nada Quedó Solo 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 Tu canción ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces ¿Verdad? En el rostro de tu alma Creí ver en el rostro de tu alma un inmenso amor, pero me equivoqué. Sueño cruel, después de tantas noches de amor, nada quedó, solo, solo tu canción, nada quedó. Solo tu canción. Sharp Bass Epicenter. Sharp Bass Epicenter. Sharp Bass AJ Department. Verde la Pesta de la Vida. Eres tarde, señora Virgil de Bautist. Sharp Ass réparf. India. Silver Ass 말씀�. Ser de la Vida. puts a vault. Ter lieu de la Vida. 적. La noche me recuerda a ti y la tarde me recuerda a ti, la luna me recuerda a ti, todo me recuerda a ti, las estrellas ya no quiero ver y de rosas no quiero saber, es que todo me recuerda a ti, todo me recuerda a ti. Si pudieras regresar, te extraño tanto mi amor, yo te quiero de verdad, te necesito, si quisieras regresar, si tu quisieras regresar. La noche me recuerda a ti y la tarde me recuerda a ti, la luna me recuerda a ti, la luna me recuerda a ti. La noche me recuerda a ti, todo me recuerda a ti, las estrellas ya no quiero ver y de rosas no quiero saber, es que todo me recuerda a ti, todo me recuerda a ti. Si pudieras regresar, te extraño tanto mi amor, yo te quiero de verdad, te necesito, si quisieras regresar, si tu quisieras regresar. ¡Gracias por ver! Si pudieras regresar, te extraño tanto mi amor, yo te quiero de verdad, te necesito, si quisieras regresar.